Queridos compadres, les habla Vicente Fernández y quiero decirles que en nombre de la diputada Eréndira Isauro vayan a ver el show de Carlos Banal este día 15 de mayo en Paracho, Michoacán Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado como una prueba ante la ley del monte allá estuvimos enamorados échale pedrifante tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esbelta hasta dijiste que también grabar dos corazones con una flecha échale Alberto Vázquez ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan se van a divertir échale con el hombre de las 100 voces Carlos Donald ese parodiando el retador y muchos programas más la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca ajú te imaginaste que si la veía pa ti sería como una freta o la Cornelio reina si te olvidaba con maguey sabía lo que juraste en nuestra noche y que a su modo él también pudí recirminar un reproche échale juanga no sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombres las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres allá los espero chau chau